El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre. Allí en Cristo encuentra el hombre su verdadera identidad, su dicha plena y definitiva. El bienaventurado goza plenamente de los frutos de la redención de Jesús que lo asocia a su glorificación por haber creído en Él y haber permanecido fiel a su voluntad. Vivir en el cielo es estar con Cristo. Los elegidos viven en Él. Aún más, tienen allí, o mejor, encuentran allí su verdadera identidad, su propio nombre. Pues la vida es estar con Cristo. ¿Dónde está Cristo? Allí está la vida. Allí está el reino. Oh Madre de Guadalupe, Reina de México y Emperatriz de las Américas, ayúdanos a tener nuestra mirada fija en las realidades del cielo y los pies bien puestos en la tierra para que seamos agentes de paz y constructores de una sociedad más justa. Te encomendamos a todos los que nos gobiernan para que ejerzan su servicio con honradez y trabajen por el bien común. Que participemos en los procesos de justicia, reconciliación y búsqueda de paz. Que privilegiemos el diálogo constructivo. Que trabajemos juntos en favor de un auténtico Estado de Derecho. Que formémonos a nuestros hijos y jóvenes en valores. Que ayudemos a los más vulnerables y que con tu intercesión reconstruyamos el tejido social. María, que el amor de tu inmaculado corazón triunfe en nuestra patria y que un día alcancemos el cielo. Oración por nuestra conversión y el anhelo de ganarnos el cielo. Oración por mi conversión. Su Santidad Benedicto XVI Aquí estoy Señor delante de ti, con mi presente y con mi pasado a cuestas, con lo que he sido y con lo que soy ahora, con todas mis capacidades y todas mis limitaciones, con todas mis fortalezas y todas mis debilidades. Te doy gracias por el amor con el que me has amado y por el amor con el que me amas ahora a pesar de mis fallas. Sé bien Señor que por muy cerca que crea estar de ti, por muy bueno que me juzgue a mí mismo, tengo mucho que cambiar en mi vida, mucho de que convertirme, para ser lo que tú quieres que yo sea, lo que pensaste para mí cuando me creaste. Ilumina Señor mi entendimiento y mi corazón con la luz de tu verdad y de tu amor para que yo me haga cada día más sensible al mal que hay en mí y que se esconde de mil maneras distintas para que no lo descubra. Ilumina Señor mi entendimiento y mi corazón para que yo crea de verdad en el Evangelio, la buena noticia de tu salvación y para que dejándome llevar por ti, trabaje cada día con mayor decisión para hacerlo realidad activa y operante en mi vida personal y en la vida del mundo. Ilumina Señor mi entendimiento y mi corazón para que yo me haga cada día más sencillo, más sincero, más justo, más servicial, más amable en mis palabras y en mis acciones. Perdona Señor mi pasado, el mal que hice y el bien que dejé de hacer y ayúdame a ser desde hoy una persona distinta, una persona totalmente renovada por tu amor, una persona cada día más comprometida contigo y con tu buena noticia de amor y de salvación. Dame Señor la gracia de la conversión sincera y constante, dame Señor la gracia de mantenerme unido a ti siempre, hasta el último instante de mi vida en el mundo, para luego resucitar contigo a la vida eterna. Amén. Acción, limosna. La limosna hecha a los pobres es un testimonio de caridad fraterna, es también una práctica de justicia que agrada a Dios.